Hola Tati Hola Tati Te reí y te vas a caer Pues no se tiene que caer Kili 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 Se cayó Perdió Ana, ahora Santi ¿Por qué? El que se cae pierde Yo no me caigo En serio Kili 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 No por favor Kili 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 Por favor no Kili 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 Se cayó y perdió también Ale ganó, Ale no se cayó Ale Ale mono, hola papá Otra vez Ale chón Opa Ahí ¿Ya está? Ale ganó porque no se cayó No No No